Despierta Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más aquí el Ilustrador te saluda y aquí estamos para poder compartir contigo a través del arte, del ilusionismo, alguna reflexión que pueda ayudarte a tener un mejor día. Y en esta ocasión voy a usar esto que para nosotros obviamente ya los que tenemos 40.com o más, no recuerda, estos eran nuestros CDs de aquel tiempo. Bueno, voy a usar estos tres y voy a usar estas sedas que tengo aquí que me van a ayudar a mí. ¿Sabes? En la vida las circunstancias a nosotros nos hacen pasar por procesos, perdón. Y uno de los procesos que tú y yo tenemos que aprender es a tratar de que, perdón, a través de esos procesos no quedemos igual. Busquemos hacer algo, busquemos ser diferentes. Estas situaciones de la vida nos van a ayudar a nosotros a eso, a cambiar. Pero cuando cambiamos, ¿sabes qué? Ese cambio no tiene que ser parcial, tiene que ser total. Y cuando esto sucede, entonces pasa lo siguiente. Hay un cambio, pero esos cambios ojalá que sean para cosas buenas. Ojalá que tú aprendas de estos momentos en que te da la vida, de enfrentar momentos difíciles o momentos adversos. También igual, que aprendas a que esa situación te ayude a crecer. Y cuando te ayuda a crecer, bueno, pues puedes entonces, por ejemplo, aprender a ser más atento, aprender a ser más cordial con la gente y sobre todo busca eso, transmitirlo a las otras personas que te están viendo. Recuerda, no es parcial un cambio, es total. Y este cambio ayuda a que nosotros no seamos igual. Conozco una persona que hace mucho tiempo me dijo, yo soy así y así me voy a morir. Y tiene razón. Si él no decide cambiar, va a morir así. Pero bueno, tú y yo podemos tener otra escuela. Esta escuela nos va a ayudar a nosotros a ser diferente. Así de que los cambios nos ayudan. Yo soy un simple ilusionista. Usando el arte para educar, no hago milagros. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que sí hace milagros y hace cambios reales. Y es el que nos está viendo desde arriba. Y esta mañana te invito a que reflexiones en esto. Que tengas un excelente, excelente mañana. El Ilustrador y la familia Despierta Valle te saludan. Hasta la próxima.